Un minuto con las artes de la imagen y el espacio La relación con Reverón fue muy bella Fue primero de amistad, de mucha confianza Convivimos mucho tiempo por la filmación prácticamente juntos Reverón aceptó una cosa muy difícil para un pintor Es que yo lo dirigiera Instintivamente me acerqué a él Rodeando la casa, rodeando el taller Hasta que lo acerqué sentado pintando este último autorretrato entre los espejos Y en uno de esos momentos que él está buscándose en el espejo Se dispara la retrospectiva de toda la obra de Reverón Y empieza aquella lucha con la luz Porque es un problema de pelea con la luz que tiene Reverón Y felizmente que se enfrenta a él a la luz Y termina con esa teoría falsa de que la pintura tropical es de colores fuertes Mentira, no puede ser Estás completamente enseguecido porque la luz no te deja ver Que es el gran hallazgo de Reverón Reverón frente al sol, frente a frente ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!